Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno. Hoy traemos pocas noticias. Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Viernes? Viernes. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Último viernes del mes. Se acaba febrero, febrero loco, aunque siga marzo otro poco, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos notas, Víctor. Sí, pocas, pero tenemos. Ya encontraron los cuerpos de la familia Reyes. Esta nota es de las más tristes que podamos dar. Recordemos que los hermanos Reyes desaparecieron hace ya 20 días, 20 días. Y ahora los encuentran, encuentran sus cadáveres, ambos hermanos. Elías, su hermana y la esposa del propio Elías Reyes. No hay detenidos, no se sabe quién fue. Bueno, pues una, una más, una bolita más en esta bola. Yo era a tres kilómetros del poblado de Guadalupe. Ellas fueron a reconocer y las hermanas. Y una de ellas se encuentra en México, desde allá está pidiendo la renuncia del fiscal de la zona norte. Sí, estaba escuchando esa nota y bueno, me parece que el dolor que da de tener ella es de un dolor muy intenso. Alguien ya a cuatro o cinco integrantes de su familia. Es un asunto muy doloroso. Incendiaron su casa. Incendiaron su casa. La otra entrevista, Sara. Y bueno, es un asunto mucho, mucho, muy lamentable. Tal vez pronto, se encuentre alguna solución a esta problemática que ya ha lastimado a muchas familias, no nada más aquí en Chihuahua, sino en todo el país. Sin embargo, dicen que ellos van a seguir. Se la repiere mucho hasta que les haga justicia. Así es. ¿Recuerdas aquel alcalde de García, en el Bolón, que había acabado con el problema de la delincuencia? Pactó con ello, ¿no? Pactó con el alquiler. Así es. Sin embargo, ellos atentaron contra él. Y mataron a tres de los sicarios que atentaron a Israel y los hiliaron. Y todavía hasta la fecha tú no sabes exactamente qué pasó, pero él se la liberó. Sigue esta guerra y sigue la incapacidad del Estado mexicano de funcionar esta pregunta. Así es. A ver hasta cuál. A ver hasta cuál. Y el municipio ya proyecta la compra de armas largas, que trata de fortalecerse. El alcalde Marcobán, Quezado Martínez, anunció que se espera la primera partida de un recurso en su seguro para hacer esto. Pero lo que es muy grave es la posibilidad de que los doten con granadas de mano exclusivas, que son un armamento muy peligroso para seguir entre la ciudadanía, o sea, después de una muy debida y muy confensura de la capacitación en el momento de estas armas, porque es un armamento muy peligroso. Esa es la Dirección de Seguridad Pública, que cuenta con 300 armas de este tipo, y se plantea la adquisición de otras con estas armas de rato. Pues a ver qué sucede. ¿Tenemos otra nota de un jardín de niños? Así es, en las mañanas tenemos por ahí visitando a un jardín de niños, niña mexicana. Niña mexicana. Tenemos ahí un video que nos gustaría que le... Vamos a verlo, vamos a ver. Vamos a ver el video. Antes, nos permitimos enviar un saludo a todas las maestras de niña mexicana, a la maestra Alejandra Levara, que fue el que anduvo haciendo las gestiones, y también, obviamente, pues a todas las maestras que le ponen en el cuadro, a la maestra, un saludo por ahí. Vamos a ver el video. Adelante. ¡Gracias!